Vamos a observar, la mujer que padece la enfermedad renal crónica tiene 28 años y es la hermana de 26 la que toma esa decisión tan valiente de donar un riñón para que ella pueda mejorar significativamente su calidad de vida. Ellas son de encarnación. Rosana Pérez, de 26 años, cuando se enteró que la hermana María Graciela, de 28, necesitaba someterse a un trasplante renal, no dudó un segundo para ofrecerse así como donante. Tal es así que un equipo multidisciplinario conformado por médicos, enfermeros, técnicos del Hospital de Clínicas, de la Facultad de Ciencias Médicas, lograron así de forma exitosa realizar la intervención a la joven. Los profesionales explican que la paciente optó por el tratamiento preventivo antes de ser necesario empezar ya un tratamiento de diálisis, porque ustedes saben lo que eso significa, ya depender de una máquina directamente. Familiares de estas hermanas se mostraron muy agradecidos con el personal de salud. La mamá de María Gabriela, Analia Pérez, relató que cuando supo que su hija necesitaba realizarse un trasplante, se ofreció como donante, pero ella no era compatible. Valoró el enorme acto de bondad que tuvo su hija Rosana con la hermana mayor. Así que un enorme, enorme gesto de amor. Vamos a escuchar a los profesionales, así también a la señora Analia Pérez, que es la mamá que se muestra tan agradecida. Ellos vinieron hace un año al consultorio y fue un proceso de meses, porque se hicieron sus estudios, luego la compatibilidad, fueron compatibles, y bueno, hoy fue la fecha feliz para ellas dos. Y bueno, la preparación fue minuciosa. Al principio, ella no necesitaba así urgente un tratamiento sustitutivo, por eso es que no recibió tratamiento de diálisis peritoneal ni hemodiálisis. Este tratamiento de sustitución, que es el trasplante renal, lo hicimos como un tratamiento preventivo, porque ella evitó ser sometida a hemodiálisis. El órgano está funcionando y también la donante, la Rosana, está en la sala de urología en buenas condiciones. Y realmente nosotros formamos parte a lo mejor de lo que se llama ser instrumento de un acto de amor, porque finalmente el que, digamos, la héroe de esta parte, de este escenario de la película es la donante, es decir, Rosana. Porque ella decidió con una valentía, ella es mamá y su hermana también es mamá, pasarle un órgano par a su hermana para que no entre, o para que no sufra. Como María Gabriela estaba al acecho buscando, encontró que su hermana, Rosana, era compatible. Y ella sin dudar, pero eso sin dudar, dijo, yo voy a donar. Y yo le volví a preguntar, ¿o está segura? Porque está segura que no le vamos a hacer ilusionar a Gabriela y después no salga con... Y me dice, no, estoy segura y más ya de una y otra vez. Ella comenzó con los análisis, con los estudios, con todo lo que los doctores le pedían. Hoy estamos ya aquí con, por lo menos, un poco de esperanza para María Gabriela y gracias a Dios todo se dio con total éxito. María Gabriela solamente nos miró y yo le dije, no hables. Ajá. ¿Y con quién hablaste? ¿Hablaste ya con algunas? Ah, con Rosana. ¿Ah, con Rosana? Con Rosana, sí. ¿Qué le dijo Rosana? Con Rosana tampoco le dejé hablar. Ella quiso hablar, pero le dije que no hable y lo primero que le pidió a su hermana fue mostrarle la foto de su bebé. Ah. La foto de su hijo y... Pero le mostró cómo estaba el bebé e inquieto, como siempre, le mostró y le dijimos que él estaba bien ya, esperando y sabiendo que su mamá era una mujer valiente. Clementín Gallet, madre del joven Benjamín Zapak que había sido atacado en un...